bienvenidos un día más a destroy a humans 2 reprobred el remake y continuamos aunque no continuamos desde el episodio continuamos desde el que no habéis visto porque se de algún modo u otro se dañó entonces habéis perdido poquito cosa hemos bueno matado a un chulo y por lo demás poco más la verdad es una lástima pero es que no puedo rehacer no puedo rehacer esas misiones no sé si en un futuro sí pero no se puede entonces nada vale es una lástima porque había hecho había hecho la misión con cuál era con este con este traje y bueno pues había estado súper chulo porque ya sabéis que estamos en la zona de japón y coño estaba todo muy guay así es que bueno como ya lo jugó con ese vamos a ponernos este que está recién desbloqueado de lo que habéis visto vale el doctor go es al que matamos ayer que bueno la misión estaba bastante interesante pero bueno es lo que hay esto para el traje brutal a ver qué vamos a continuar con la trama de este juego súper loquísimo en el cual cripto más que un villano ya es un héroe porque lo que pretende es básicamente saludar salvar todo así que vamos a ver hoy lo digo bastante bajito vamos a ver claro que no me acordaba yo que aquí estaban los ajuste porque ahora estoy grabando desde la propia play ahora ya no estoy grabando desde el ordenador porque como al fin y al cabo es es serie sin cámara a ver tendréis series que sean con cámara pero que sean interesantes los juegos es decir este es interesante pero no interesante la reacción porque al fin y al cabo yo creo que yo creo que lo interesante puede ser las reacciones con con de con juegos de terror o sea los ojos así súper de acción tema por ejemplo de ya tema por ejemplo yo que sé marbles spiderman el de la expansión de de cost of shishima cositas así sólo se vive 137 veces sólo se vive 137 veces solo se vive 137 veces es decir yo, yo, jacuzzi, choclo, sírrup, qué típico quiero decir alergia a choclo wow, no me sorprendigo eso te va a llorar ehh, choclo soviético es hecho por desiento dentro deloko además tengo que meter en este outfit y el otrooma En nombre de los alienígenas sobresextos de todo el mundo, déjame decirte gracias a ti. ¿Quién sabe quién sabe el lugar de la base secreta? Es el volcánio. Sé, pero necesitamos los codos para entrar. Sé dónde encontrar el primer... Podríamos hacer lo que estabas diciendo, o podría llegar a mi boleto y sacar... ¿Crypto? ¿Tienes los codos? ¡Esto es maravilloso! ¿Qué son? Yo... ...lovo... ...tú. No ahora, Crypto. Tenemos trabajo para hacer. Dime los codos de seguridad. ¿Qué son los codos? Además, ¿quién está en el primer, qué está en el segundo, y no sé quién está en el tercero? Ahora entonces, voy a ir a infiltrar la base secreta de la base secreta de KGB. No te esperes. Muy divertido, Crypto. Estoy conmigo. Uh, no, no. Es demasiado peligroso. Tu chauvinismo es touching, Crypto. Pero no tomo orders de ti. No seas estupido, Nat. En caso de que te has olvidado, no puedes solo reclone yourself. Y en caso de que te has olvidado, no sabes cómo operar los terminales de la base. Uhhh... ...no te has olvidado. ...no te has olvidado. ...no te has olvidado. ¡Tú eres el problema! Para ti, siempre soy un moncón femenino. ¿Por qué no puedes ser un moncón? No seas lo que quieras. No quiero que te sea un moncón muerto. Crypto, es lo que te ha dicho que te has dicho. Sí... Bueno... ...yo solo no quiero perder mi pecho en caer el pinco. Eso es todo. Claro. Lo entiendo. Bien, suficiente chit-chat. ¡Vamos a caer esta bomba de fuego! Se viene Volca... Volcano. El Volcano. ¡Caseado! ¡Caseado! ¡Eso era el mejor golpe de mi clase, Crypto! Y, una vez, he peleado mi camino fuera de un fútbol de Estudio Alemán... ...pocando un jersey de Estudio Alemán. No soy un lado. No ofensa, David. ¿Me casas? ¡No! Pero no feces de Rascos. ¿Quieres casarte conmigo, Diggs? ¡Ah! ¡Madre de Me cuando he tomado este término! ¡Suscríbete por tu reto! Ella ha humildado a mi arresto en clase, exacto. ¡Es supremo! Es un borde muy agachondísimo, dice. Qué flipao. Bien. Pilla. Ah, pues sí que ha volado, sí. A nadar. Vamos. Coño Toma, por ti Coño Ese tío es grande ¿Qué? Venga, venga Joder, tío, lo mata todo, tío Tíramelo, tíramelo, tíramelo Mira, joder Con la Natasha esa, tío Uy, cojo el que no era ¿Lo tengo? Vale ¡Venga, Natalia, venga! ¡Venga, Natalia, venga! Help me, Kripto Clear that stuff away So I can enter the next code Shriki I can't enter the code Into the second terminal Until you must have Jump out of the way And keep me covered While you do it Just to keep in some Tío Ok, Dolphys Junt out of the way Punch that code in And let's get Racket ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tachán! Es que en serio no tengo municiones, tío. Venga, camarada. A volar. Venga, va. Ah, pues está sin vida esta tía, eh. O sea que... Voy a ir defendiéndola porque vamos. Buah, que bien suena lo de arriba. Crypto, ¿te escuchas eso? ¡Shh, shhh! Creo que escuché a alguien hablando. Creo que está ahí. ¡No! Voy a ir después de él. ¡No puedes, seguramente! ¡Hemos rompido nuestro espíritu, Crypto! ¡Es hora de lanzar nuestro final ataque! ¡Suscríbete! No puedo llegar al primer terminal, mientras que esas armas sean operacionales. ¡Suscríbete a improvisar, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy en la defensa, pero ¿qué defensa? ¡Si no ha salido nada! ¡Coño! ¡Choc, choc! La cifra está en la cifra. Ahora, saca tu chico en la tusha y acarra este terminal. Claro. No me gusta esto, Kripo. La cifra de estas cifras debería haber traído más KGB a la gente. Es quieto. Es muy quieto. ¿Qué fue eso? Yo creo que es un 4. Quizá un 4.2. ¿Por qué no me deja cambiar el arma, tío? No entiendo A ver... No, pero aquí no creo que sea Cambio el modo de concentración Si es que yo todo el rato he estado cambiando de arma solo al darle a L1, tío Qué raro Pero bueno El terminal está rompido Tengo tiempo para resolverlo Ixnay, en el arcante En caso de que no se noticen Tu voz tiene magia, earthway power Uh oh, aquí viene el problema Se rompe el maldito Estoy preparando mi vida especial Unencuentando vida Acabo de vibrar el mando, tío その Porco No, el terminal está realizando Debesar haber quieto Estás más cortena Krypto No se vea una cortena Lo que se van es Se viene Es el Godzilla Ya ves Le falta un montón de audio, o sea, al juego, tío Hombre El colega El gastro, tú Qué bueno este Ah, voy a generar más munición porque vaya tela Vale, lo tenemos O sea, ya tenemos todas las armas, por lo que veo Es que ese botón no era, tío Si es que no Que yo sé No hay más botones Es raro, tío Investiga la zona ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ataquen, ataquen, toma Lava y todo, eh, madre mía Bueno, bueno, qué especiidad, por favor Solo se viven 137 veces Se descubre un nuevo tipo de erupción volcánica Los científicos perplejos ante la reciente erupción del monte Seiyuki ¿Manda traje nuevo o qué? Anda pues Bueno, mejor tengo que llamar primero al platillo, ¿no? Mejor para tenerlo aquí preparado Batalla con el Kaiju Kochira Hey, Poxy, finalmente te lo tiraste de la casa de Geisha, ¿eh? ¿Tienes descubierto dónde fue ese monstruo gigantesco? No por cierto, pero estoy grabando un señal en el océano hacia el sur ¿Sí? ¿Qué tipo de señal? Un señal de radiación, emanando en gamma waves de la cereza torturada ¿Torturada? Sí, es como si el monstruo está llorando ¡Guy me! ¡Guy me! ¡Guy me! ¡Guy me! De modo que sea la cosa más patética que he escuchado ¡Conocí, Pox! ¡Explíjame este monstruo a mí! Los Ivans no pueden hacer un brazo de brazo. ¿Cómo se acaban con la tecnología para convertir un entrenador de summer en eso? Estoy tratando de arreglar eso mismo, y sigo a la misma conclusión. No lo hicieron. ¿Qué te sugerir? No estoy seguro, pero hay más que el espíritu de ruso de ruso aquí. ¿Tienes que decirme? Esas personas tienen toda la iniciativa de una convención normal. ¿Tienes que me guiar a esta monstruosidad y ponerla de su miseria? De hecho, quiero que leas la mente y la fuente de su dissonancia cognitiva, así que podamos darles ayuda y, por el tiempo, enseñarles la confianza y la autoestima. ¡Tienes que empezar! ¡Tienes que me guiar! ¡Ahora no te guiar! ¡Tienes que! ¡Tienes que! Pero ¿Cómo se encontrar? ¿Tienes que...? ¡Tienes que la tu la tuja y volvete a la tuja, que se muestran en tuja! ¡Túrj a la agua en la agua! ¡Ese es muy buen signo! ¡Ese es un monstruo! Entonces, ¿qué? ¿Tienes que? Me saco un poco de agua en la agua y lo saco? Vale, a ver, difícil no parece, solo hay que sacar a Godzilla Del sitio, a ver, antes que nada A ver, que tengo por ahí Esto era lo que yo quería mejorar Vale Ni tan mal Esto nada Por acaso ya no me harán de una apariencia nueva Va a ser que no Ah, pero ese platillo está brutal Cochira Guau, como se le ve Que guapo, tío A través del puto agua, tío Bueno, 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 bueno ¿Qué coño es eso, hermano? Es que no entiendo una mierda lo que está pasando O sea, esto que está por aquí revoloteando ¿Qué coño es, tío? Que viene en curva, dice El monstruo ya volaba Cuando fue su época Pues ahora ¿Este qué hace pescando, tío? Buah, es como si fuese Godzilla, eh Es que es clara referencia Don't crush me Don't crush me Oh, brains My lives are flashing before my eyes Kill it, Crypto Kill it Voyatelo Bonio Cochira Cochira Oh, no, pero esto es para aterrizar Bueno Buah, no paran, eh Destróinlos La que me han dado Ha sido finísima, chaval Ha sido finísima la que me han dado Ha sido finísima la que me han dado, chaval Vaya tela, tú Vaya tela, tú Vaya tela, tú Vaya tela, tú Buah, eso no lo hace una mierda, eh Su madre mía He sido finísima la que me han dado No nos para de recuperar vida, tío. A ver si se callan un rato, porque vaya tela. No nos para de recuperar vida, no nos para de recuperar vida. A ver si conseguiese evitar el nivel de sobrecarga. No nos para de recuperar vida, no nos para de recuperar vida, no nos para de recuperar vida. Me daría en un traje, seguro, tío. Pero es que es imposible, tío. Es putamente imposible. No entiendo qué ha pasado, chaval. Destruye, vale, o sea, lo que tengo que hacer es destruir edificios a full. Bueno, vale. O sea, no tengo que dispararle a él, sino que tengo que generar destrucción, vale. Aunque lo me ve más fácil ir a pie. Cá Weiss, weiss. Cá Weiss. Cágrace. Me ha puesto fino, tío. Se lo he roto, tío. Se lo he roto, tío. ¿Ahora qué quiere? ¡Qué guapo, eh! Cómo la destrucción, tío. Con el detonador de iones. ¿Cuál es ese? ¿Pero eso qué será? Que tengo que bajar, ¿no? Claro, porque el detonador de iones... Este. Buah, me más, me más, me más, da. Bueno, venga. Para adentro. ¡No, no, no, no! Con nada, que me toque ir abajo. ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Buah, pues me ha puesto fino, eh Menuda sustia, cega, nano He tenido munición Madre mía, menudo show, chaval Madre mía, menudo show, chaval Madre mía, menudo show, chaval Vamos Vamos a evadirlo un poco Que nos podamos curar Pero que ha caído de pleno Madre mía chaval Ojo Que uavo Ojo 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 No La verdad es que A ver Tiene curro Claramente No es un juego De 70 pavos Vale 40 tío Pero Fu Todas las cositas Se nota que está Como muy mimado Se nota Se nota Se nota Vale pues lo dejamos por aquí Mañana continuaremos Si os está gustando Este destroy A humans Dejar ahí un buen like Sugres nuevos A apoyar la serie Para que sigan habiendo series Como esta Y nos vemos mañana Con más Crypto Tema 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 Tema